Continuamos en Patroneando la Memoria por Siloé, saludando a Miguel y a Inés Gómez Florea en España. Estamos por rumbo a los mazanos, en medio de la lluvia. ¿Vamos bajando o qué? ¿Por aquí para abajo? Seguimos Patroneando la Memoria por Siloé hoy, viernes 26 de abril de 2024. Desde la montaña mágica de Siloé, en medio de la lluvia. Uy, ¿qué más? Que no se moja porque tiene tremenda sombrilla, ¿no? ¿Ah, sí, abajo? ¿Y le pasaron esas sombrillas o qué? No. ¿Por qué estaba llorando, venciado? Chévere. Bueno, bueno, está echado. Suena otro rayo. Patroneando la Memoria por Siloé. Hoy, viernes 26 de abril de 2024. Ah, ¿van a comprar fritanga? Esperemos que está comprando fritanga. Saludando a Miguel y a Inés Gómez Florea en España. Abuela, buena tarde. ¿Cómo le va? No queso nada. Sí, gracias. ¿Qué hay ahí, Iván? Fritanga. Papá rellena. Por lo que querés es dulce, es la panadería. Sí.